Huétete y huétete, con la mano y con los pies, ay huétete y huétete, con la mano y con los pies. No quiero que digan ni ve, no quiero que digan ni luz, lucha, pa' chandallar a la llegan, tiempo es carnaval y ahora la vamos a formar. No quiero que digan ni ve, no quiero que digan ni luz, lucha, pa' chandallar a la llegan, tiempo es carnaval y ahora la vamos a formar. Yo quiero saber como esta chica sexy chulea Si ella toma seco a pico y botella Mira como esta ya se menea Yo quiero saber como esta chica sexy chulea Si ella toma seco a pico y botella Mira como esta ya se menea Sexy, como lo mueve, como lo goza, como lo baila Esta chica sexy, como lo mueve, como lo goza, como lo baila No quiero que digan ni ver No quiero que digan ni luz Lucha Más chandarios a la llegan Tiempo el carnaval Y ahora la vamos a formar No quiero que digan ni ver No quiero que digan ni luz Lucha Más chandarios a la llegan Tiempo el carnaval Y ahora la vamos a formar Huétete y huétete Con la mano y con los pies Ay huétete y huétete Con la mano y con los pies No quiero que digan ni de, no quiero que digan ni luz, lucha Pa' chandar ya la llegan, tiempo es carnaval, y ahora la vamos a formar No quiero que digan ni de, no quiero que digan ni luz, lucha Pa' chandar ya la llegan, tiempo es carnaval, y ahora la vamos a formar Yo quiero saber, como esa chica sexy chulea Si ella toma seco a pico de botella, mira como esa ya se menea Yo quiero saber, como esa chica sexy chulea Si ella toma seco a pico de botella, mira como esa ya se menea Sexy, como lo mueve, como lo goza, como lo baila, esta chica sexy Como lo mueve, como lo goza, como lo baila, esta chica sexy No quiero que digan ni de, no quiero que digan ni luz, lucha Pa' chandar ya la llegan, tiempo es carnaval, y ahora la vamos a formar